El club inglés Manchester United venció al equipo de la MLS Ralston Lake, remontándolo dos goles a uno en un partido amistoso de fútbol celebrado en Riotinto Stadium de la ciudad de Utah ante 20.000 espectadores. A los 13 minutos, el delantero ecuatoriano Joe Plata del equipo norteamericano recibió el balón al borde del área, pero mandó su disparo a las manos del arquero del Manchester United, Joel Castro. Posteriormente, el Ralston Lake, por conducto del venezolano Silva, se fue arriba en el marcador cuando ingresó al área a pase de Sabarino y tras la salida del arquero, tocó el balón por un costado. Seis minutos después, el Manchester maquiló una brillante jugada en la que Jesse Lingard habilitó al armenio Henrik Magitarian, quien de zurda mandó guardarla al fondo de las redes empatando el marcador al momento. El conjunto inglés continuó llegando y al minuto 38 le rindió frutos con un pase de Magitarian. El ukaku de manera hábil se quitó la marca de dos defensores y de paso al portero mexicano Lalo Fernández para definir de zurda y poner el Manchester United 2x1 definitivo. Para el complemento, el delantero ecuatoriano del Manchester United, Antonio Valencia, fue expulsado al minuto 66 luego de haber entrado por detrás peligrosamente sobre Saucedo. Es el segundo triunfo para el equipo del Manchester United en tierras norteamericanas durante su gira de preparación previo a la temporada 2017-2018 de la Premier League.